Se grabó con éxito el video de la canción Poma la Aplaudí. Y lo estamos escuchando ahí ahora. Marby featuring Don Miguelo, producido por la IGN, video producido por Fifla Words, también AD Media Films. Y tú sabes que quería tocar eso de los videos porque mucha gente nada más habla acerca de que los artistas se deben de enfadar en hacer buena música, música limpia, meterle calidad musical. También, señores, hay que tener respeto hacia el público y hacia el movimiento, también realizando videos de calidad. Claro que sí. Y eso no está de que de videos para ti ahí. A mí me gustan esas palabras, Sandero, para ti ahí. Ayer no aparezco un graffiti grandote. No. Eso de que de un video para ti ahí, no. 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 Imposible. Imposible. Usted le va a... Eh... Su calidad. Su calidad. Dice que con un video, párate ahí. Esto no se usa, no. Video bueno. El de Melimer en francés. En francés, ¿qué hizo Pedro Ruti? Es una máquina de video. Ay, 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 ay. Corazón al revés de la materialista. Una máquina de video. Una máquina de video. Eh, hacerlo en condío. De Marví. Una máquina de video. Tú sabes, eh... Eh, espérate. El de Don Miguel, lo de la canción que se le pegó. Eh, como yo le doy. No. Una máquina de video. Y adición al contacto. Y adición al contacto. Es una máquina. Una máquina de video. Eh... Como yo le doy, fue Manuelito que lo hizo, ¿no fue? Sí. Recomendaciones. Eddie Media, Manuelito. No, 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 no. No tanto de... No, 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 no. No de productores. Sí. ¿Tú sabes qué video está duro? ¿Cuál? El nuevo secreto. Ey, no, no, no. Ey, ey, ey. Una máquina de video. Y también... El secreto de pasa. El secreto en los últimos paros de él ha hecho buenos videos. Se ve que es muy... No, no, Freddy Graal, un asesino. Freddy Graal ha hecho muy buenos videos. Entonces, un ejemplo de esto. Hablando de calidad. Un video de Marvy, porque nada más de que no lo bueno, ¿verdad? También lo... Lo guay hay que tirar, ¿verdad, Melvin? La velita. No pasó en HTV. Iba para allá. Y no pasó. No, no. Lo chequearon, vieron la calidad. Sí, no. El video está bien. Tiene muchos millones de views, pero... El swing no está. Así mismo, para nosotros. Para nuestra programación, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? HTV. No, Manuel. Pero que la velita... Fue un parate ahí. No fue un parate ahí. Pero fue rápido. Pero fue una vaina rápida. Un parate ahí. Un parate ahí, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Bien, para el mercado, la vaina. Pero ya para esos estándares... De calidad internacional. Tú sabes que no. No, no. No iba a pasar realmente. Manuelito ha hecho unos videos muy duros. Duro. Manuelito, para mí, es el papá de los videos. Sí. Es que realmente quien trajo la calidad... Al video. A los videos fue Manuelito. Fue Manuelito. Y no solamente a la calidad. A los videos también. A la foto. A la innovación. A la imagen. Él le puso ese caché. Yo recuerdo que la primera vez que yo vine a cámara esa grandota... Fue Manuelito, la trajo aquí. Que vino a darle caché, a darle color, de verdad. Al movimiento. Estamos hablando del 2007, 2008. ¿Qué sé yo? No, antes, antes, antes. No, no. Fue por ahí. Fue 2007, doctor. No, no. Fue 2008. 2008, 2009. Ya el API estaba bien desarrollado, sí. Sí. Pero Manuel es un verdugo. Trajo la vagina. Trajo la vagina. Es un verdugo. Manuel es un verdugo. Entonces, vamos a invertir en los videos. Ustedes van a ver ese video después, me lo aplaudí. Ustedes van a ver lo chulo. Es un trabajo que eleva el nivel de imagen. Se están trabajando mucho mejor los videos. Los muchachos están trabajando mucho mejor los videos. Los muchachos usan su dron, su vaina, su maquillita, su buena ropa, su estética, su sutilismo, y hay videos, señores, que realmente no deben ser canciones buenas que deben ser respetadas con un video bueno, y no lo hacen a veces. Así que, no hagan videos por hacerlo, señores, que sean pocos, pero de calidad media. Ahora, Santiago, menciónate una canción buena que ha sido pobre de video. Diablo, es que yo no quiero verme demagogo. Dilo, 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 dilo. No quiero escucharme demagogo.